Otra vez sembraré y te regaré con el agua de la luna Como el río voy a crecer, ya me vas a ver Salí a ver y no corrí al agua donde enterré a mi hierbita buena Si hembra que siembra sin ver, sembré, sin aguarré Con la boca en el suelo me quedaré hasta que salga la luna Y en ese pulso respiraré todo lo que fue Mamá lúa, guíame, guíame en tu voz Sácame calor si siento el olor de mi hierbita buena Sin duda, llévame para allá, la quiero encontrar No me importa más, llévame para allá, la quiero encontrar Y al latir lo puse todo hoy Me arrepentí por no regarla bien Y ahora mi paso la sigue, siento que no está Y ahora que las veces se movieron Vi que en su lugar lento brotó el silencio Y en ese pulso respiraré, creo florecer Mamá lúa, guíame, guíame en tu voz Sácame calor si siento el olor de mi hierbita buena Sin duda, llévame para allá, la quiero encontrar No me importa más, llévame para allá, la quiero encontrar Ah, 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 ah Gracias.